Más de 60.000 páginas de la historia de la Europa medieval están ya al alcance de cualquier historiador gracias al trabajo de estos investigadores de la Universitat Politècnica de València. Desde sus laboratorios y en el marco del proyecto Imanis, han creado un avanzado sistema para indexar la colección de registros del Tresor de Sartre, quizás la fuente más valiosa existente para entender la historia temprana de Francia y de otros países europeos. Son los registros de la Cancillería Real francesa entre los siglos XIII y XIV, que es donde se supone, los historiadores dicen, que nace Europa. Hasta el momento, tan solo unas 500 páginas de esta colección habían sido transcritas de forma manual. Gracias a la tecnología desarrollada en Imanis, los historiadores ya pueden buscar de forma sencilla la información relevante para sus estudios en las 60.000 páginas indexadas. La tecnología que hemos desarrollado es basada en métodos estadísticos y consiste en obtener un mapa de probabilidades de cada imagen en la que en cada posición de la imagen, en cada punto de la imagen, tenemos la probabilidad de que alguna palabra esté escrita allí. De manera que cuando un usuario quiere encontrar una información, recorremos esos mapas y encontramos las palabras que está buscando el usuario. Junto a los investigadores de la UPV, en el proyecto han participado también dos socios franceses, el Instituto IRHT y la empresa A2IA. La tecnología propiamente dicha es, digamos, 50% de la empresa francesa, la empresa se llama A2IA y nosotros. Ellos han hecho lo que se llama el reconocimiento óptico o el procesado óptico de las imágenes y nosotros hemos hecho toda la parte de indexación. Para la indexación nos hemos basado en los modelos ópticos que han creado la empresa A2IA y a partir de ellos hemos hecho estos mapas probabilísticos que sin tener la transcripción de las imágenes, porque no se tiene la transcripción, se puede buscar la información en ella. Algunos historiadores especulan que con la información que se va a poder obtener mediante el buscador de texto manuscrito de Imanis, ciertos capítulos de la historia de Europa podrían necesitar una revisión. Gracias por ver el video.